Bueno, estamos en el Jardín Arcoiris, acompañados por la directora de la institución, Sofía Añaso, y por Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano del Gobierno de Junín. Lugar, Mario, donde ha llegado este programa Voy Seguro, con estas charlas sobre concientización en materia de seguridad vial. Sí, continuando con el trabajo que venimos haciendo en los distintos establecimientos educativos, hoy estamos acá, nos abren las puertas en el jardín, y una charla especial, porque no nos pasó en otros lados, acá estamos hablando con los papás de los niños que vienen al jardín. Buscamos concientizar a la gente, a los papás, a las mamás, el gran problema que hoy tenemos en la ciudad de Junín, y en todo el país, que son los accidentes de tránsito y las consecuencias posteriores. Desde el municipio, de lo que nos pide el señor Intendente Pablo Petel, que estamos llevando este programa Voy Seguro a los distintos establecimientos educativos, 7.500 chicos ya recibieron la charla, más las acciones que hacemos diariamente en la vía pública, tanto con los controles, como también concientizar, como lo hacemos todas las semanas en distintos puntos de la ciudad. El puntapié inicial lo dio la directora y Arco Iris, e invitamos desde el municipio a todos los establecimientos educativos, que cuando puedan reúnar a los papás, nosotros vamos a ir a dar y hablar con ellos. Este proyecto surge a través de, bueno, hacernos un poco cargo de la problemática que se está viviendo, lo vemos continuamente cuando las familias ingresan al jardín, bueno, todos somos partícipes de la problemática del tránsito en Junín. Y bueno, desde el jardín, como una institución educativa, nos propusimos llevar adelante este proyecto institucional, y empezar a trabajar con las familias, porque nos dábamos cuenta que a veces trabajamos solo con los niños, y se necesita el apoyo familiar para cambiar los hábitos. Así que, bueno, este año tiene una fuerte impronta la participación de la familia, estuvimos yendo al Centro Educativo Vial también con un grupo de padres. Esta charla, bueno, queríamos aprovecharla también, bueno, este recurso que tenemos de parte de la municipalidad. Bueno, estamos trabajando, queremos empezar a hacer algo, ser una gotita, digamos, en el océano, pero hay que empezar por algo, y empezamos por las familias, y por los nenes también, que van a estar trabajando en unas propuestas también específicas para ellos.